Esta batalla es del Team Soledad. Wilen tiene 31 años, es de Villa Insuperable, Buenos Aires. Seguirá vuelta las cuatro sillas por ella. Aquí está Wilen Curra. Se va a enfrentar a Celeste que tiene 31 años, es de Capital Federal, es profesora de canto. Bienvenida, Celeste Martino. Van a cantar un tema de 1928, La Pulpera de Santa Lucía. ¡Que comience la batalla! Me encanta esta batalla. Era rubia y sus ojos celestes reflejaba la gloria del día y cantaba como una calandria, la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia. ¿Quién fue el gaucho que no la quería? Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador más horquero con un dulce gemir de vihuelas. En la reja que olía a jazmines, en el patio que olía a diamelas. Con el alma te quiero pulpera y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. La llevó un payador de la valle, cuando el año cuarenta moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantar la vida a las hicielos. En la reja de la pulpería los jamines lloraban de celos. Y volvió el payador más horquero a cantar en el patio vacío. La doliente y postre de serenata que llevas en el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Oh, pulpera que no fuiste mía. Como lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía. La pulpera de Santa Lucía, Wilen y María Celeste. ¡Bárbaro! ¡No, no! ¡Vamos las chicas! ¡Vamos las chicas!